Tenemos con nosotros, obviamente el tema tiene que ver con el barrio intercultural del lote 27 de la Comunidad del Cambio y por eso los trajimos a los autores de este proyecto de ley, ya nos van a contar lo que está sucediendo entonces en la actualidad. Estoy hablando de Roberto Arias, integrante de la Comisión de Vecinos Sin Techo. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Juan Bustamante, presidente de la Comisión de Vecinos Sin Techo. Y también está con nosotros Ariel Epulef, lonco de la Comunidad Mapuche-Currinca. Muchas gracias por estar entonces en los estudios de CN23. Bueno, en primer lugar preguntarles cuál es la situación que se está viviendo. ¿Cuántas familias no cuentan con vivienda en este momento? Se habla de 1.200 personas por lo menos y en qué situación se encuentran. Bien, aproximadamente hay 1.850 familias que no tienen vivienda en San Martín de los Andes, de una población de 35.000 habitantes. Sí es bueno decir que hay 42 inmobiliarias constituidas en nuestra localidad. Y, bueno, una situación de pobreza, diríamos, bastante particular porque la tierra sale muy cara, los trabajadores no pueden acceder a la tierra y eso hace que haya un déficit habitacional muy importante. Nuestros vecinos viven o de prestado o alquilando con valores realmente exorbitantes o en situaciones de peligro colgados de la montaña. Las laderas de la montaña, específicamente. Exactamente. Muy bien. ¿Qué respuestas le dieron los dirigentes ante esta situación? ¿En qué momento se encuentra el proyecto de este barrio intercultural que sería tan importante que se genere? Sería, si no me equivoco, la primera vez, ¿no? Que surgiera nuestro país. Exacto. Va a ser el primer barrio intercultural que va a existir en el país. Y el hecho, bueno, de estar acá es justamente visibilizar este pedido que estamos haciendo porque para hacer posible este barrio intercultural, desde los vecinos, con la comunidad mapuche currubinca y con el acompañamiento de Parques Nacionales, la Municipalidad San Martín de los Andes y la Confederación Mapuche Neuquina, hemos elaborado un proyecto de ley que es lo que da la posibilidad de que se pueda llevar esto adelante y es la restitución territorial de 250 hectáreas. ¿En qué consiste el proyecto de ley? El proyecto de ley consiste en una restitución territorial, que es un predio de aproximadamente 400 hectáreas, que desde el año 1943 está incomodado al ejército argentino. Nosotros lo pedimos, pedimos que el Estado Nacional vote esta ley, restituyéndole ese territorio a la comunidad mapuche currubinca y la comunidad mapuche currubinca, en un acuerdo de parte, nos concede 100 hectáreas para llevar a cabo este emplazamiento que es un barrio intercultural, medioambientalmente sustentable y que va a dar respuesta a la emergencia habitacional en una cantidad de 250 familias. O sea, varias cuestiones que se arreglan a la vez a partir de la existencia de este barrio. Por supuesto, este es un hecho novedoso y una respuesta que desde los propios vecinos y desde los propios habitantes originarios de San Martín de los Andes estamos dando esta posibilidad y la importancia de este proyecto es, bueno, que en el año 2009 este proyecto fue presentado a través de la Senadora Nacional Nancy Parril y el Senado de la Nación. En el mes de abril del 2010 tuvo votación por unanimidad en Senado. En el transcurso de este año le han dado, en el marco del Congreso de la Nación, le han dado dictamen favorable a la Comisión de Legislación General y de Población. Tanto la votación en diputado como estas dos comisiones han dado dictamen por unanimidad. Por lo tanto, nosotros decimos que no existe ningún motivo para que siga frenada esta ley. Esta ley se tiene que votar. Y más allá de los problemas internos que existen entre opositor y oficialista, nosotros venimos a hacer gestiones, a ver a los diputados para que realmente sesionen y ojalá se pueda lograr en lo que están trabajando ahora de generar una reunión de consenso. ¿Vieron algún tipo de explicación para decir por qué no se está votando? No, no. Ahí se echan culpas mutuamente. Entonces, frente a eso, quedan frenadas estas leyes que no tienen ningún motivo para ser frenadas. Creo que hay motivo suficiente para hacer esa sesión de consenso y votar estas leyes que no tienen ningún tipo de oposición. Y que abriría la posibilidad de una respuesta a la emergencia habitacional. Y, por otro lado, también generar un hecho inédito que es la restitución esta de tierra que se va a hacer por primera vez a través de una ley nacional votada por el Congreso de la Nación por diputado y, por supuesto, homologada por la Presidenta, de quien también tenemos, mediante un escrito, el aval de que en cuanto sea votada la ley va a ser homologada. Muy bien. ¿Cuándo piensan que esto finalmente se va a dar? Y para eso voy a presentar, obviamente, a Ariel Epulef. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Ariel, preguntarte, ¿cuándo pensás que finalmente se va a estar votando esta ley que es tan importante para solucionar la situación que se está viviendo en San Martín de los Santos? Gracias a ustedes por darnos el espacio. Nosotros quisiéramos que ya hubiera sido votada hace años atrás. Venimos desde hace más de siete años trabajando en esto. En un proyecto, como lo dijo el presidente de la Comisión de Educación Sin Techo, innovador. En un proyecto que para mucha gente de San Martín de los Santos es muy esperanzador. Y también para la comunidad curruinca, porque se vendría a reparar un daño que se hizo con la más llamada conquista del desierto. Históricamente. Históricamente, en donde esos territorios fueron quitados a la comunidad curruinca. Nosotros, en una búsqueda de unidad y con el pueblo pobre de San Martín de los Santos, apostamos a este proyecto de trabajar en conjunto. Por lo menos en lo que es la ciudad de San Martín de los Santos hay un consenso total con esto, porque lo acompaña quien tiene la jurisdicción, que es el Parque Nacional Lanín, haciéndose parte de este proyecto, y hoy por hoy tenemos el pleno consenso también del municipio de San Martín y del Consejo Deliberante de San Martín de los Santos. Por lo tanto, lo que falta es la tarea acá en Buenos Aires, y por ese motivo estamos aquí para intentar hacer presión. Si bien la presión nuestra no es lo suficiente, porque venimos desde muy lejos para lograr estar aquí. No, más que presión, para mostrarlo, ¿no? Para mostrarlo, para que los diputados, teniendo en cuenta que no hay ninguna controversia, no vemos por qué se traba esto, entonces la verdad que se está por ahí, en todo caso lo que nos está poniendo en valor es la necesidad de muchas familias que están sin un techo y que esto vendría a paliar esa situación. Sí, es una mera desidia el hecho de que no lo voten, porque no habría otra razón. De hecho, también tuvo una votación absoluta por unanimidad en el Senado, así que no habría un argumento para no hacerlo ahora. Concretamente por ahí es necesario que los diputados que no están dando curro, que no están trabajando en esto, pedirle que lo hagan, pensando no en una cuestión interna partidaria, sino en una cuestión de una reivindicación de un pueblo originario, como el pueblo mapuche, y en la necesidad de vecinos que no tienen una vivienda digna y que con esto se podría paliar esa situación. Así que para nosotros es sumamente importante que le den la bala necesaria para que esa ley salga. Una cosa que sería importante remarcarnos, o sea, como decía El Lonco, estas tierras vienen a restituir un daño que se ha hecho, pero también para la gente más humilde de San Martín de los Andes, la grandeza del pueblo mapuche hace de que nosotros accedamos, los argentinos, por primera vez a tierras que son comunitarias. Y en ese sentido nosotros queremos las tierras, que no se puedan vender, que sean inembargables, que sean inalienables las tierras, y que sean para las familias que se van a sentar ahí. Respecto a los diputados, creemos que es muy triste lo que está pasando, en donde la gente más humilde de lugares tan lejos como perdidos en la cordillera, seamos parte de una especulación política, ¿no? Es muy triste ver a los diputados que le quedan dos sesiones y decir, bueno, no, yo me voy el 10. ¿Para qué lo voy a tratar ahora? Exactamente, por ejemplo. O no, la culpa la tiene el oficialismo, o la culpa la tiene, no sé, Juan Pirulo. Entonces, para nosotros está bien, por supuesto que dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada, pero también la democracia tiene que abarcar equitativamente a los sectores más humildes, a los marginados en este caso, como son los pueblos originarios y el pueblo pobre, como lo decía Lonco, de la comunidad. Las personas más humildes que no pueden acceder a un mercado, en San Martín de los Andes, en los que trabajamos, en los que vivimos en ese lugar, no podemos vivir en ese lugar, nuestros hijos no pueden vivir en ese lugar, porque un terreno es parte de una especulación inmobiliaria de un municipio turístico. Entonces, todas estas perspectivas me parece que los diputados no las están viendo, están jugando yo me voy, el otro se queda, ahora cuando vengan los... y no es así, porque nosotros perdemos, si no se trata, perdemos parte de lo que se consiguió, que es justamente la media sanción en el Senado. Seguro, claro, exactamente ese es el problema. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? A nivel local, ¿les dieron alguna respuesta? ¿Hubo algún tipo de planteo dentro de lo que es la provincia? A nivel municipio, sí, el municipio está acompañando el proyecto. Acompaña todo el proyecto este de la creación de este barrio intercultural, como también lo está acompañando Parques Nacionales y que fue una de las primeras instituciones del Estado que le dio dictamen por unanimidad. Y vale aclarar también que este proyecto, en el año 2005, el 4 de febrero, en ocasión de que el expresidente Kirchner estuvo en San Martín de los Andes, también en ese momento se le dio un aval a través de firmar un acta que le daba un respaldo a este proyecto, de que era posible. Así que, por lo tanto, está todo en condiciones para que sea avalado y que ojalá lleguemos, o se llegue a este entendimiento de que haya sesión del actual Congreso Nacional y que en ese consenso que se logre pueda ingresar este proyecto de ley. Es lo que estamos pidiendo nosotros y que sea votado finalmente, ¿no? No hay motivos para que se patee para el año que viene. Exactamente, esa es la cuestión. Esperemos que sirva entonces su presencia acá, haciendo visible justamente este planteo. sobre una situación que además es más que complicada para gente de manera real. No es solamente un pedido que tiene que ver con una idea o un proyecto, sino que es para paliar una situación muy complicada habitacional que está afectando a muchísimas familias y a muchas personas en San Martín de los Andes. Les agradezco muchísimo su presencia en los estudios de CN23. Esperemos que finalmente los diputados accedan a votar. Sí, a trabajar. A trabajar. Porque en realidad hasta ahora todos coinciden en la idea, coinciden en la mirada, están todos de acuerdo. Es por unanimidad que salen en las comisiones, salió en el Senado, y ahora lo que le pedimos a los diputados es que se acuerden de los más humildes, ya que tantas veces se habla, y que verdaderamente se pongan a laburar. Para eso, digo, parte de nuestra pobreza tiene que ver con este pago, ¿no? Muchas gracias, eh. Muchas gracias a los tres. La actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires.